Jornadas Europeas del Patrimonio 2024 Donde conecta la cultura Kipuzkoa, una tierra de caminos, encuentros e intercambios. Desde tiempos ancestrales, nuestros caminos por tierra y mar han sido testigos del tránsito de comerciantes, peregrinos y exploradores que modificaban la cultura con cada paso. Las rutas que cruzaban Kipuzkoa transportaban más que mercancías, llevaban ideas, historias y tradiciones. El intercambio cultural dio lugar a nuevas profesiones. Estos oficios y rutas enriquecieron el patrimonio y legado de Kipuzkoa, llevándolo más a la más allá de sus fronteras. Cada piedra de Kipuzkoa es testigo de la historia de nuestro territorio. Desde las majestuosas iglesias hasta las robustas torres defensivas, los faros, nuestros santuarios, cada piedra es testigo de un pasado vibrante, lleno de intercambios y conexiones. Pero no solo las estructuras guardan nuestra historia. Las leyendas, fiestas y las tradiciones son el alma viva de nuestro patrimonio. Este octubre disfruta de más de 100 actividades repartidas por el terreno en Kipuzkoa, para experimentar la cultura de primera mano. Este año, en las Jornadas Europeas del Patrimonio, redescubriremos estos caminos a través de visitas guiadas, conferencias y talleres. Un viaje que nos une, en el que celebramos la diversidad y la unidad de nuestra cultura. Únete a esta celebración de nuestra edad cultural. Un viaje que nos une, en el que celebramos la diversidad y la unidad de nuestra cultura.